Hay una cesta que el mundo no conoce, hay una cesta que yo no voy a encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. Hay una cesta que el mundo no conoce, hay una cesta que yo no voy a encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, sin tanta cesta que Dios puede salvar.